Estuvimos monitoreando desde muy temprano junto al Ceremi, junto al General Carrasco de Carabinero, todo el flujo de vehículos hacia principalmente los colegios y los trabajos. Y la verdad es que el balance es positivo. Se tomaron todas las medidas necesarias como para evitar inconvenientes, se hicieron coordinaciones con los propios colegios. Y la verdad es que si bien hubo un pequeño aumento, prácticamente un 20%, un poco menos, todavía no llegamos a una situación normal, estamos un 40% más bajo de lo normal. Por lo tanto, hoy día, claramente, a partir de esos datos también, la ciudad se comportó de una buena manera. Así que seguimos haciendo el llamado a nuestros vecinos de la región de Higgins a salir temprano, a informarse muy bien a través de los paneles, a través de las redes sociales, respecto de dónde están los tacos, como se llama habitualmente, y poder tomar la mejor decisión para poder llegar a su destino. La situación del flujo vehicular, en comparación a la primera semana de confinamiento, hemos nosotros percibido un aumento del flujo vehicular de un 9%. Pero si esa misma cifra la comparamos nosotros con la semana, ¿no es cierto?, de marzo del 2020 sin pandemia, todavía estamos bajos con un 40% en el flujo vehicular. Por ende, vamos a estar nosotros monitoreando también el desarrollo durante esta semana, durante esta primera semana de marzo, especialmente verificando la entrada a los colegios, ¿no es cierto?, hemos nosotros percatado también de que no todos los colegios han hecho su ingreso y eso depende, por supuesto, también de la decisión de los padres, de volver de manera gradual y presencial, ¿no es cierto?, a los establecimientos y es uno de los factores que también vamos a estar en análisis durante esta primera semana y verificar también cómo se van moviendo los horarios, porque nosotros hemos visto que con pandemia también los trabajos han flexibilizado su horario, los establecimientos educacionales, por supuesto, que también hacen lo suyo que nosotros vamos a monitorear durante esta primera semana. Ya hicimos las coordinaciones previas para efectos de poder tener presencia en todos aquellos lugares de importancia, que podamos permitir una ayuda en el flujo, por otra parte, también asegurar de que las personas y los menores que están yendo a los colegios el día de hoy entren de forma segura y puedan desplazarse tranquilamente, por lo tanto, vamos a seguir monitoreando y haciendo servicios necesarios para que esta condición se mantenga durante el tiempo. Esta primera semana va a ser la de observación, así que vamos a seguir coordinados y trabajando para mantener nuestra presencia en la inmediación en los colegios para asegurar el desplazamiento. Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile for En COVID án Su Y CC por Antarctica Films Argentina